Señor, Tú eres mi todo. Eres el que todo lo puede hacer. Y abres camino donde no lo hay. Hoy vengo a clamar por Tu ayuda. Realmente estoy muy angustiado, Señor. En estos momentos difíciles, cuando no sé qué hacer ni cómo manejar las cosas de la mejor manera, te ruego que me des sabiduría. Y es mi camino. Ayúdame a pensar bien, a no tomar decisiones a la ligera. Señor, Tú eres quien alumbra mi camino. Dame claridad de pensamiento. Gracias por estar conmigo y guiarme. Es duro lo que me está pasando, pero confío que irás conmigo a través de este tiempo difícil. Gracias por Tu apoyo, por darme aliento de vida, por darme esperanza aunque a veces me siento débil para seguir luchando. Señor, límpiame de todo mal. Me arrepiento de toda falta y quiero seguirte fielmente. Sé que hay momentos difíciles y que Jesús dijo que en el mundo tendríamos abolición. Pero también Tu Palabra nos dice que Jesús venció al mundo y que debemos de confiar en Él. Yo confío en Ti, mi Dios. Así como Jesús venció, también yo venceré con Él. Me sostendrá y veré Tu gloria en esta tierra. Hay momentos tan intensos que me siento como no en pozo sin salida. Pero decido aferrarme a Ti, mi Dios poderoso. No dudaré de Tu fiel amor y gran bondad. Rescátame de mi angustia y líbrame, Señor. Tú eres mi salvador. Gracias, mi Señor bendito, por escuchar mi oración. Ayúdame a confiar y a no tener miedo de las cosas o de las personas o de las situaciones. Yo sé que saldré de esta situación porque Tú me sostendrás en Tu mano victoriosa. Todo esto te lo pido, mi Señor bendito, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Porque solamente mi Señor beneficia la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga. Paz a vosotros.